México y la sureña ciudad chilena de Puerto Montt tienen gran vínculo después de que un terremoto devastara la zona centro-sur de Chile y que el país del norte pusiera en marcha un plan de cooperación con la nación vecina. Gracias al Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal 1960-1964, Puerto Montt vio nacer la céntrica Casa del Arte Diego Rivera, un referente del barrio histórico de esta ciudad. En el marco del mismo plan fue construido un conjunto de viviendas para pescadores de la zona nombrada Anáhuac. El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, se reunió con el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, para firmar un memorando de entendimiento que tiene por objetivo ampliar los vínculos en los aspectos económico y turístico. Adelantó que la Embajada de México en Chile los asesorará para firmar en el futuro un hermanamiento efectivo con algún puerto mexicano y así incrementar los lazos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.